Saludamos a todos nuestros seguidores del fanpage de la Universidad Nacional de Tumbes. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante relacionado al simposio peruano de energía solar que se desarrollará en nuestra ciudad de Tumbes. Es por eso que nos encontramos con el doctor Gerardo Crucerro. Él es investigador en el Departamento Académico de Ingeniería Forestal y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Tumbes. Asimismo es miembro del Comité de Coorganización de este simposio. Darle la bienvenida y quisiéramos preguntar para todos nuestros seguidores y todas las personas que quieren informarse sobre este simposio, ¿cómo está estructurado, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, el simposio se llevará a cabo del 25 al 29 de noviembre de este año, de lunes a viernes, y el simposio está estructurado en tres partes. Una primera parte que sería lunes y martes 25 y 26, que está relacionada a cursos que se van a administrar para los interesados. Cuatro cursos en particular. Uno es secado solar e invernaderos. El otro es agrofotovoltaico y bombeo solar. El tercero es tópicos especiales de energías renovables. Y el último es purificación y desalinización solar de agua. Eso se llevará a cabo lunes y martes. Luego, miércoles, jueves y viernes, serían las exposiciones y ponencias, ¿no? Porque se ha invitado a especialistas de diferentes partes del Perú y del mundo también a compartir sus experiencias en este evento. Y obviamente habrán también ponencias que serán para los investigadores que desean mostrar sus avances en el campo de las energías renovables principalmente. Importante conocer esto y sobre todo, siendo un tema tan interesante, ¿es netamente necesario que los unitinos puedan participar o toda la comunidad en general, doctor? ¿Quiénes pueden participar y cómo lo pueden hacer? El evento pueden participar público en general, ya sea ligados a la academia o a la ciencia, a la universidad, empresas, ingenieros que tienen o que trabajan de manera privada, particular, estudiantes de pre y posgrado, ¿no? Que tengan algún interés en las energías renovables, principalmente energía solar, energía eólica, energía de la biomasa y diferentes tipos de energías renovables que ahora están obviamente en apogeo para reemplazar a lo que son los combustibles fósiles. Muy bien, importante la información que nos brinda, así que están invitados todos a participar. ¿Cómo se pueden inscribir, por favor? Sí, para las inscripciones pueden directamente ingresar a la página de la APES, que es www.perusolar.org o entrar también a las redes sociales de la UNTUMBES, donde también está el contacto de la APES y ahí tranquilamente ustedes van a poder inscribirse, ya sea al evento en general o a los cursos también en particular o también el que desea enviar ponencias, también ahí pueden encontrar la información en general, dado que la fecha límite es hasta el 30 de septiembre, entonces todavía hay tiempo para que puedan presentar sus ponencias. Este simposio se desarrollará de forma virtual, presencial, habrán de repente días virtuales, presenciales, ¿cómo se desarrolla? ¿Me puede brindar esa información, por favor? Se desarrollará básicamente presencial, pero con la posibilidad de algunas personas que sean de muy lejos puedan presentar sus ponencias de manera virtual. Igualmente en el tema de conferencistas habrán también uno que otro conferencista, que debido también a su agenda, ¿no?, bastante esjetriada, no puede viajar hasta TUMBES y entonces va a ofrecer su conferencia de manera virtual. Virtual. Importante conocer esto. Muchas gracias, doctor Gerardo Crucerro, por brindarnos esta información. Gracias. Gracias.